¡Suscríbete al canal! Hay vidrio, cartón, aluminio y plástico, aquí está en la botella. ¡Ah! Pues ¿saben qué? Pues dejenlo aquí, no puedes... ¡No, no, no! Porque el vidrio está aquí. ¿Quién se va a dar cuenta que yo lo aventé aquí en el vidrio? ¿Qué es lo que te vengas ahí para que se pueda reciclar el pez? Ahora están estos detrás, para que sepas dónde va a dar el pez. ¡Ay no! Es muy aburrido, mejor me echo la basura. ¡No! ¿Pero qué tiene de acuerdo? ¡Ya no se puede reciclar! ¡Sí! ¿Quién está? Se puede reciclar. ¡Ya está divertido! ¡Pero eso qué de reciclar! ¡No entiendo! ¿Para qué sirve, no? Mira, antes en nuestra cultura no estábamos acostumbrados a reciclar la basura y a separarla. Entonces ahora sí se reciclan y se separan. Por eso ponemos aquí el plástico, allá el aluminio, el vidrio y el cartón y hay que reciclarlo bien. ¡Pero qué tiene de acuerdo! ¡Qué rechiquito! ¡Cómo! La caja de vidrio. Entonces van a reciclarlo como vidrio y se va a echar a perder. ¡Ay! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¿Qué ganamos con reciclarnos? Ganamos mucho. ¿Cómo lo vamos a cuidar, Martes? Pues reduciendo, reutilizando y reciclando. Que es la ley de las 3 R. ¡Las 3 R! ¡Yo había visto eso! ¡Son muy diversidades! A ver, ¿cómo me dijeron? Reciclando, reduciendo y reutilizando. Reciclando, pues ahora sí que poniendo estos en los lugares donde lo van a procesar para volverlo a utilizar, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál era la otra? Reciclando, reduciendo, reciclando y reutilizando. ¡Ah, reduciendo! ¡Ya sé cómo, ya sé cómo! Porque como lo van a reciclar, pues ya no van a gastar tanto y lo van a contaminar. Ahora sí que la gente haciendo nuevas. Y reutilizando, pues porque lo volvemos a usar. O inclusive en este puedo poner a lo mejor para una tarea o puedo hacer un juguete o algo. Y lo estoy volviendo a utilizar. Lo puedes rellenar otra vez de agua y ya te lo puedes volver a tomar. ¿Sí? ¿Sí? Hay unas máquinas que convierten esas cosas, Romi, y las pueden convertir hasta tapetes ecológicos. ¡En tapetes! Lómporos. ¡Lómporos! Hasta zapatos. Zapatos o una casa. Yo una vez vi una casa. Yo una vez vi una silla. ¿Una silla? Sí. Yo también. Una banca. Un bote de basura. Sí. Ya saben, amigos, todo lo que se pueda reciclar no está bien que lo pongamos en la basura. ¿Por qué? Porque lo vamos a volver a utilizar y en la basura pues ya no lo van a utilizar. Ponemos en estos contenedores el vidrio con el vidrio, el cartón, el plástico y el... Aluminio. ¡Órale, no! Ya saben. ¡Qué importante! A veces hasta las escuelas juntan todo esto y lo llevan. Y lo llevan a un centro de asociación. Y a veces hasta lo compran y con eso podemos comprar golosinas y muchas cosas. Díganle a su mami que guarden todas estas y cuando junten un costalote lo llevan y con eso que les den una pelota para jugar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué puedo llevar? Sí, mejor, ¿saben qué? Me lo llevo en mi bolsa y lo voy a estar juntando en la casa de mi abuelita. Para tener muchos, compre una pelota y los invito a jugar. ¡Sí! ¡Claro! ¡Pues vamos a comer más cosas! ¡Ay, sí, qué padre! ¡Vámonos!